Señal Directar Amigos del Auditorio, un saludo para todos. Los delitos relacionados con la venta de casas, departamentos, terrenos, propiedades inmobiliarias en general, se han incrementado durante los últimos cinco años en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Ante esta situación, especialistas del ramo inmobiliario como Nefrid Ríos, con más de 20 años de experiencia, señala que para adquirir un bien deben contar con una asesoría profesional para que no afecten su patrimonio. En Puerto Vallarta, Jalisco y Bahía de Banderas, en Nayarit, existen desarrollos en preventa que ofrecen el hogar de sus sueños, un alto potencial en renta, alta proyección con plusvalía y financiamiento a la medida. Desde hace dos años, inversionistas, compradores, esperan les regresen su dinero o piden la propiedad. Están los casos como Rojo Carmín, Calle Acliving Riviera Nayarit, Trillium Residencial, ubicado en la colonia Versalles, un proyecto que solo existe en papel o en llamativos diseños digitales, es decir, en realidad virtual. Los desarrollos no han iniciado la construcción desde hace aproximadamente dos años. Claro ejemplo es Espacio Mérida, otro desarrollo en la colonia Versalles, en Puerto Vallarta, que no ha construido y mucho menos entregado a los inversionistas su dinero. Pero no solo son empresas que ofrecen grandes desarrollos, casas, departamentos, han fraudeado también a personas con sus créditos de Infonavit, sin que la fiscalía, autoridades hagan algo. Pareciera que esto es una red en donde todos están involucrados porque son indiferentes.